Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed La hermandad de estamos aquí Con el chío, delante de Esta estructura, pirámide de cestia Pues mira, no sabía lo que era Tenía pinta de pirámide, es una pirámide Vamos a remodelarla Pero bueno, no he venido aquí por eso He venido porque hay una guarida de rómulo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerla Como veis los ingresos Ya supera los 15.000 Pensaba yo que se me quedaran 15.000 Que iba a ser cifra exacta Pues no No sé cuánto será No sé si será cifra exacta Pero 15.000 lo son Son más de 15.000 los que se pueden llegar a generar En Roma Donde tenemos ya casi todo reconstruido Vamos a hacer la guarida de rómulo esta Esta guarida que está incluida dentro de la pirámide Que no sé a dónde nos va a llevar Ah, muy bien Muy bien Ahí los esqueletos Sí, muy bien Muy bien Lobos entre los muertos Encuentra la guarida de los seguidores de Rómulo Completar la memoria en 8 minutos 8 minutos es un tiempo bajo, eh Vamos a intentar recorrer esto lo más rápido posible Para completarlo en esos 8 minutos Eh, sigo Sigo, 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 sigo Enfrente Tiene pinta de que sí Muévete Muévete, chico Vamos por arriba Y supongo que ahora encontraremos a los lobitos Uy, aquí estaba lloviendo sombras, eh Vale, vamos por aquí Gacha de la barra Saltamos Nos balanceamos Ahora por aquí Bueno, en todo simplemente pues es un parkour, ¿no? Lo que estamos haciendo Eh, derecha Izquierda No sé si estoy yendo por un camino correcto Esto tira pinta de que es cerrado, ¿no? Sí Pues por aquí no es Pues por aquí no es Eh Me va a retrasar esto Pero ya no es solo eso Sino que Supongo que será por aquí Vamos a suponer que sí Porque no hay otro camino Suban Por aquí Vamos a agarrarnos Pum, 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 pum Balanceo Seguimos Más balanceo Vale ¿Y esto qué? Esto es un elevador Efectivamente Esto es un elevador Eh Sigo Punto de control alcanzador Vale Vale Bueno, estamos pasándolo rápido, eh Estamos pasándolo rápido Eso no me lo puede negar nadie Frente o izquierda Me meto por aquí Eh He visto uno pasar por adelante Si pretenden asustarme No lo voy a conseguir Solo un poco Ja ja Nada, nada No creo, ¿no? En plan Es en plan A ver, estamos entre muertos y tal Pero no No parece que tengan como objetivo Asustarme Eh ¿Te agarras? Vale ¿Pero por qué? ¿Ahora? No saltaba Eh Estoy viendo que voy por el otro lado Pero Por aquí se puede subir, ¿no? Sí Yo sigo ¿Espera por aquí? No sé por qué esta pared tenía pinta de que podía quitarla A ver Avanza Baja, baja, baja Hola Está ahí la piel de De un lobo, supongo, ¿no? Esta gente está Relacionada con los lobos Uf, tremenda bajada, ¿no? Vale Desincronizado porque me he muerto Que feo, ¿no? Bueno, como me acabo de hacer un punto de control aquí Ni tan mal Ni tan mal Eh Ponía ahí que te podía soltar Y volver a pulsar el círculo para agarrarte Y digo, bueno, ¿habrá algo para agarrarse? No, no había nada para agarrarse De hecho es que hay que bajar por aquí, ¿no? Baja, baja, baja Eh Eh Vale, estoy aquí ¿Desde aquí qué? Vamos a ir bajando poco a poco, ¿no? Porque si no estoy viendo que me voy a matar Vale, baja aquí ¿Esto qué? Vale A la CEA Tengo pinta de que será por aquí Ok Seguimos atravesando el estamentario este ¿Por aquí adelante? Uf, me estaba dando a mí que no Buah, me estaba dando a mí muchísimo que no Me estaba dando a mí muchísimo que no 138 florines Es que no me merece ni la pena perder el tiempo abriendo el cofre Sinceramente Se me gano 15.000 cada 20 minutos Vale, me acabo de perder Por ahí llegué el cofre no es Sí, de verdad Es que no voy a perder el tiempo cogiendo el cofre Lo que se me tiene que perder el tiempo es por aquí, ¿no? Bueno, esto sí Un estandarte de los Borgia Eh, balanceo Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí No sé cómo se llegue ahí Estaba cerrado Era por aquí girando Tremenda vuelta estudiando, ¿eh? Vale, tremenda vuelta estudiando Pero me llevo el estandarte de los Borgia Que eso creo que sí me va a venir bien Porque repetir esto Me habría dado pereza Del cofre paso Oye, cogiendo los Cogiendo todos los cofres Cogiendo todo Cogiendo el estandarte este ¿Había tiempo de verdad de hacer esto en 8 minutos? Tengo mis dudas, ¿eh? Por aquí, por ejemplo Pues sí, pues por aquí, por ejemplo Vale, otro estandarte ahí arriba Estoy viendo ya Y... Una cruz allí Muy grande Andá, y aquí están los lobitos Estoy buscando a quienes guían A los seguidores de Rómulo Le van Y por supuesto Corta la cuerda para subir Eh... Sube, sube Sube, porque tiene toda la pinta que es por aquí Ahora ya buscaremos cómo seguir Subiendo Pero de momento por aquí seguro Cien por cien Eh... Aquí ¿Aquí qué? Y nada, pues parece que es aquí enfrente Vale, ahora sí hay que subir aquí al muro Dale, dale Hemos hecho Vamos, vamos, vamos Bueno, 8 minutos ni de coña Ni de coña O te lo sabes de memoria O ya me dirás Tommy, cómo haces esto en 8 minutos Me he dejado el estandarte ahí Eh... Sí Esto probablemente es un checkpoint Perfecto Una forma de subir si caigo Buah, mira El estandarte ese se va a quedar ahí Se va a quedar ahí Porque no sé cómo volver Ya vendrá por él Eh... Hay que subir la cruz Sí Sube, sube, sube Dale, dale, dale Dale, hecho Vale, entonces aquí al frente Supongo Supongo bien Vamos por acá Por aquí se han escapado los lobillos ¿Dónde están los lobos? Venga, está Está el lobos Que ya lo vea Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lo que sé, por aquí No Aquí no Sí, por allí tampoco Hay que seguir la luz, ¿no? Hay que seguir la luz Donde no hay luz hay cofres O... A menos si sale Luz aquí Luz aquí Luz aquí Luz aquí ¿Se ha escuchado algo? O sea, se ha escuchado algo Del temporizador De que estoy llegando ya A los ocho minutos Por mucho ánimo, eh ¿Qué pasa? ¿Os voy a entrar a matar? Escúchanos, Rómulo ¿Qué debemos hacer Con este intruso? No escuchéis Son los Borgia quienes hablan por él No los tuviéramos Bueno, voy a matarlos Sincronización total fracasada Vamos a ver cuánto Tardo más, eh Después de esto Pero van a ser Varios minutos más Bueno, a no ser que De repente se acabe Después de matar a estos Cosa que dudo Cosa que dudo Porque veis Ya mínimo tenemos que Escalar por aquí Y ya estoy viendo Que el punto está A 50 metros No Yo sé que me ha tirado Pues nada Pues si me ha tirado A luchar aquí abajo Muere Vale, ahora sí que no queda Ya ninguno, ¿no? Dime que no, por favor Eh, pues no sé por dónde es ¿Para qué saltar por aquí? ¿Hola? No ¡Otra vez, tío! ¡Esta de verdad! Me está tirando El gilipollas este Venga tú Venga, tírame otra vez Tírame otra vez Pues me han tirado dos veces, tío Vamos para arriba Sube ¿Me dejarán subir a la tercera? Además es que no me da tiempo De dispararles con la ballesta Ni nada Ni nada Venga, salta aquí Subimos Eh ¿Qué? Vamos a frente Sí Vale, ahora de aquí arriba Y ahora más arriba Y ahora Escapó de aquí Y si queréis Nos matamos Nos matamos aquí Eh Y no me tiráis Eh, máquina Venga Venga Eso es Y tú te vas a quedar ahí, la verdad Si quieres venir, te mato Tú eliges Busca la guardia de los seguidores de Romulo En ello llevo un rato, amigo Ah, mira, ya está Ya hemos llegado Pues mira, he tardado dos minutos y medio más Dos minutos y medio más Es lo que he tardado ¿Tiempo de qué? Bueno, tiempo podría haber ahorrado de abrir varios cofres De ir a por el estandarte ese que he tenido que dar toda la vuelta Sí, podría haber ahorrado tiempo ¿Tanto como dos minutos y medio? No, no creo No, no creo No creo Pero bueno, da igual Lo hemos completado Que al final era lo que contaba La sincronización total Pues bueno, pues Para otro Para los pros Para los pros de Assassin's Creed Eh Ningún mapa disponible No, si yo no he tocado el mapa Le habré dado sin querer La llave Y tenía un símbolo de dos Así que entiendo que es la segunda llave Pergamino de Romulo Dos Efectivamente Bueno, vamos de aquí Tres de seis pergaminos Vale Pues chicos Otros tres pergaminos de estos faltan Y lo tenemos En la boca del lobo Tenemos ahí el trofeito ahora Ganado Y ahora a seguir Pues no sé si haremos otra guarida de Romulo Si haremos Eh Un de estos Un ¿Cómo se llama? Un escondite de estos de los templarios Refugio, ¿no? Refugio de templarios O algún encargo De De algo Perfecto Un aprendiz está listo para convertirse en asesino Madre mía ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están nuestros aprendices? ¿Nuestros niños? ¿A dónde vamos? A esto, por ejemplo Ajés de templarios Aquí al lado O por allá Bueno Aquí al lado Aquí al lado Entre muchas comillas Caballo, por favor Vente por acá, máquina Vamos a ver, caballo Yo te llamo Yo te llamo Y tú vienes Justo al punto en el que estoy Pero si yo me estoy moviendo hacia ti Déjame subirme Digo yo, ¿no? Digo yo Esta parte del acueducto No, esto está reparado ¿No? Yo diría que sí Sale como si no estuviese construido Pero ahí no está el arquitecto Este, por ejemplo No está construido ¿Esto qué es? Arco de Constantino Pues construye el arco de Constantino Bueno, cómpralo O lo que sea Esto es comprar El acueducto Si es repararlo Esto es comprarlo Simplemente Que por cierto Bonito estandarte ahí arriba Ya Vea, es que No me voy a preocupar por los estandartes, tío Porque me voy a tener que ver el vídeo de YouTube De dónde están los estandartes Así que Es tontería Ponerme yo ahora a coger este Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, dale, dale No voy a llamar a ningún asesino Porque vamos a hacer ahora Uno de estos templarios A ver, tú ¿Qué estás contando aquí? ¿Cómo han muerto esos hombres? Cuestionaron los hábitos del hermano Ristoro Y por ello fueron Envenenados Tú también le cuestionas ¿No temes desatar su ira? Y en nada tiene Nada teme Permanezco fiel a mis votos Y deposito mi fe en manos del divino Deus, escultad Tus votos te impiden actuar Pero buscas quien haga lo que tú no haces Debes comprender No puedo matar El hermano Ristoro Se esconde cerca de su iglesia Encuéntrale y mátale Vamos Pues yo sí ¿Dónde está Ristoro? Estará en la iglesia Pero siempre le acompañan guardia Y a mí me acompañan asesinos Vale Vamos por ahí Muy lejos No, hermano Ristoro me da igual Quiero ver el mapa Ah, no Está aquí al lado Está aquí al lado Lo decía por coger aquí el El túnel Que lo teníamos al lado Podría haber llamado al caballo Caballo Deja de subir Ahí, gracias por dejarme subir a la primera Gracias Que suele costar Hay que subir aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Pensaba que por aquí No Tenemos que seguir boteando Por aquí ya sí puedo excavar Vámonos Espérate, espérate Porque hay que mirar Quita en medio Quita en medio Que no me venga a joder El guardia este ahora Vamos a ver Que no me venga a joder El guardia este Ya está Ya se ha quedado calladito El guardia Venga Ya se ha quedado calladito El guardia Eh, hecho Puedes saltar aquí Gracias Bueno, aquí hay uno Hola Venga, solote Adiós Vale Y ahora a ver ¿Dónde está mi colega? Anda Aquí está Y ya está Y hay que matarlo Y ya está Puedes subir a coger esto Y ahora lo mato tranquilamente Tranquilísimamente Asomate Asomate Tengo algún objetivo secundario Con un asesinato Desde el aire Ah, mira Justo lo que iba a hacer Eh, si se deja de esconder Claro Sería un detalle interesante Que dejase de esconderse Sería un detalle Interesantísimo Que se asomas un poquito Ahí lo tenemos Adiós Uno menos Requisca Timpache Requisca Timpache A tu casa Venga Cierra los ojitos Venga Ahí está Uno menos Venga Que sigan Viendo por aquí Los templarios Que sigan pasando Y seguirán muriendo Si tenemos aquí Una guarida de Rómulo ¿Sabes lo que te digo? Que vamos para adentro Que vamos para adentro, ¿no? Hostia, me la he encontrado aquí De casualidad Pues nada Llevamos tres Esta es la cuarta La cuarta guarida de Rómulo A ver en qué consiste esta La de antes han sido básicamente Bueno Un poquito de Como una carrera, ¿no? Porque al final Había que hacerlo en ocho minutos y tal Un poquito de carrera El camino estaba bastante claro Asalta la antigua residencia del Papa Para encontrar el santuario de Rómulo No pierdas más un bloque de salud Encuentro levantado a la basílica Esto tiene pinta de Puzzle Esto está oliendo a mí ya Puzzle Una entrada a la basílica Hay que entrar por ahí arriba Si hay que entrar por ahí arriba Lo que hay que hacer es el camino inverso No, no No creo que haya que entrar ahí Voy a ir investigando esto Porque esto parece estar preparado para venir por aquí Por aquí arriba ¿puedo subir? Sí Uff ¿Y aquí qué? Aquí ya a subir Ok Vale, puedo subir la puerta No sé cómo aguanta esa puerta Ni lo voy a preguntar Vale, por ahí lo que podemos coger es el estandarte Vale Mira, ya que estamos No hay que dar mucha vuelta a los cojos Por aquí ¿Dónde nos metemos aquí? Arriba Ojo Se cayó Ahora puedo volver a subir Sí Uy, batería baja Pues vas a aguantar al menos hasta que termine yo de hacer esto Sí, sí, sí Nah, nah, nah Nah, no me jodas, tío He perdido más un bloque de salud porque me he caído Qué gilipollez, hermano Es una gilipollez eso, eh Ha sido tremenda gilipollez eso Yo creo que llegaba desde ahí Pero que nada ¿Que quiere que lo haga yendo primero al de la derecha? Pues vamos, primero al de la derecha Hecho, hecho Hecho Ha hecho Salto más difícil que este Cien por cien, vaya Ha ido desagarrado porque Quería el juego que pasase antes por el otro A mí no me cuentes A mí no me cuentes películas A mí no me cuentes películas Llegó la de sobra Esto me ayudará Bueno, otro checkpoint por ahí Eh, seguimos buscando de Santa la Basílica No, 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 por la pared, no, por la pared no Por aquí sí Subos a la pared, hombre Tranquilo Vale, es por aquí ¿Y aquí abajo? Aquí no te vas a agarrar a ningún sitio Ah, soy No, no llega Me voy a soltar porque estoy viendo que aquí no es ¿Dónde tengo que subir? Aquí se puede subir para coger el estandarte Aunque no es lo principal Ni de coña No, pues tampoco veo tan clara la subida aquí, eh No, no Tendría que subir aquí a lo mejor Y de aquí a aquí Vale Así llego al estandarte Pero vamos Yo no venía a buscar el estandarte Bueno, aquí estamos Ah, pero es que a lo mejor es por aquí Ah, es que era por aquí Con estandarte o sin él Era por aquí ¿Qué? Tenía que agarrarme Tenía que agarrarme De hecho me ha puesto ahí agarre en caída, creo Y yo he pasado completamente Qué guay Qué guay ¿Qué veces que hace ese tipo de salto? El salto este de agarrarte a A esto que está colgando Y hay veces que se agarra solo Y hay otras Que decide de no agarrarse Porque te has tirado Pecho se está ganando Una hostia tremenda Este es el Este son los escondites de Parkour De puzzles De cosas De Uy, como fallo es un salto Ya pensaba que me había caído otra vez Vale, no subes No subes No, no subes Vale ¿Por qué se ha tirado antes? Era claramente por aquí Lo que no sé es por qué se ha tirado antes Vale No más caídas No más caídas, eh No más caídas, por favor Vale Hemos pasado ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí, 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 sí Bueno, me parece que no Vale ¿La puerta no se abre? No Checkpoint Vale Encuentro una entrada a la basilica Sigo, sigo buscando una entrada Tranquilo Vale Mira, se ha caído perfecto Para que yo me agarre Vemos por aquí Eh Perdón, perdón ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ojo Eh ¿Qué? Ah Pensaba que tenía que subir ahí arriba Vale Cuando te pones esta cámara Vale Es porque Tienes que saltar para atrás Esto va hacia arriba Eh Hacia arriba va hacia el lateral Me estás indicando que vaya por aquí Así que voy a ir por aquí ¿Por ahí qué hay? Un estandarte Ya puestos Ya puestos Eh A ver A ver A ver No, 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 no No se ha bogeado por completo Tío Se ha bogeado por completo ¿Dónde estoy? Yo no sé dónde estoy ¿Dónde estoy? Se ha bogeado, tío Se ha bogeado muchísimo De verdad No sé dónde estoy Aquí puedo subir No tengo ni idea De dónde estoy ahora mismo Pero ni idea No sé dónde me he caído Estoy perdido Vale, ya me ubico Vale, ya me ubico Vale Vale, me ubico Hostia, tío Se ha bogeado muchísimo En serio Se ha bogeado muchísimo, tío Eh Se ha empezado a agarrar al aire Mi amigo Echeo Todo por coger el estandarte de mierda Venga Vale Aquí saltamos detrás Venga El estandarte, Echeo El estandarte Eh El estandarte Qué guay el estandarte Qué guay el estandarte ¿Dónde? No puedo saltar aquí Este de arriba Vamos, deja A ver Por favor Podemos No bugearnos Lo fácil que era venir Y bajar por aquí Ya está Baja por aquí Ya está Tandarte cogido Ya está Era fácil, ¿verdad? Era facilísimo Facilísimo Bueno Pues ha tenido que bugear Y meterse por debajo De 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 la De la superficie De la plataforma esa Vale, Checkpoint Gracias Puede ser media ayuda Si caigo Puede ser media ayuda Si caigo No serás un genio, ¿no? Vale ¿Seguimos? Dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale Magnífico Magnífico Sí, a mí me han mostrado aquí Esto aquí Súper guapo Pero no tengo ni idea De lo que tengo que hacer, amigo Pero no tengo ni idea Así de primeras te diría Que tengo que bajar por aquí ¿Qué hace? ¿Vamos, acercamos a la puerta esta? Sí Nos acercaremos a la puerta Y evidentemente No podemos hacer nada No, por arriba No vamos a entrar Tengo que disparar a eso Y eso Hecho que Se abra una puerta ¿Hay otro en otro lado? No Vamos para allá A ver qué hay ahí Esta es No, es cierto Es para escalarlo Se pensaba que era algún puzzle guapo No, no Lo que hay es Es que escalarlo Oye Que lo único que hay que hacer Es escalarlo Lo escalamos Lo escalamos En un momento Y ahora ya Pues seguiremos viendo Cómo Cómo subir O qué hacer Aquí estoy viendo Un disparo Un cofre ahí Hemos movido El candelabro Y hay otra bolsa De estas Pasando por la parte derecha Espérate, espérate Vale, creo que más o menos Me he quedado con donde es Ah, esto es para Reposar municiones Perfecto Eh, si no estoy equivocado Esta Ahí atrás Vale, hay que llegar Hasta el otro lado ¿Cómo? ¿Cómo? La columna esta No podemos subir A ningún sitio Eh Por aquí sí Habrá que girar aquí Saltar Esa tontería Subir hasta arriba Balanceo Y por aquí Vale Era por aquí Y eso es un checkpoint Bien, bien Estamos bien Perfecto Una forma de subir Si caigo Perfecto Ahora Voy a subir por aquí Por ejemplo Por ejemplo Se puede subir más No sé dónde me lleva Pero No sé dónde me lleva Pero Se puede subir Si se puede subir Sube Voy a meterme una medicina Porque como me caiga Me voy a pegar una hostia Que igual me mato Eh Vale Aquí al otro lado Perfecto Vale Y este es el caminito Que nos estaban enseñando antes Pum 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 Vamos a liarla Las cosas bien Eh Vale Hay que bajar por aquí No, 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 no Uy, 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 uy Que le doy otra vez Tenía el círculo Completamente apretado Tío No se ha agarrado a la madera No se ha agarrado después Tampoco al bordillo No se ha agarrado Tengo un sitio Echeo, por favor Uy, que tocada de huevos Tú, que tocada de huevos Y todo porque no se movía la madera Seguramente Es porque no estaba Lo suficientemente cerca o algo Una historia Día ¿Dónde estoy? Estoy en Una tocada de huevos Más grande Jamás jugada Tiene tocada de huevos, tío Los parkours estos, tío Tocan los huevos Cuando hace bien el movimiento Y no se agarra, tío Eso es, eso es Tocada de huevos Es tocada de huevos Y es repetir absolutamente todo Y... Venga Cógete aquí Venga, checkpoint Checkpoint por si te caes No por si te mueres Si te mueres te la comes Perfecto Una forma de subir si caigo Sí Pero la verdad es que si caes mueres La verdad es que si caes mueres Una forma de subir si caigo, dice Pues yo he caído Y no me ha servido de nada Esa forma de subir Porque es que he muerto He muerto, amigo Venga, saltas aquí Esta la veíamos clara Venga Pasamos para el otro lado Sí que lo estamos haciendo bien, tío Sí que lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Y nos ha agarrado Pues... No sé por qué nos ha agarrado Venga, con tranquilidad Agarras otra vez Saltamos a la madera Saltamos así en talón Saltamos al frente Venga, voy a bajar uno en uno Venga, de uno en uno Bajamos uno en uno Venga, no nos caemos Vale, el problema es cuando he ido A pasar de este al otro Este salto Este es el que he intentado hacer yo Saltando yo manualmente Y se ha ido a la mierda Y no se ha agarrado Porque no ha querido La verdad Porque he pasado por un lado Y después tampoco se ha agarrado aquí Pues porque tampoco ha querido Recárgame, recárgame munición Aunque tenga Sacame la ballesta Dispara ¿Qué hace esto? Bajamos el candelabrón Y me estás enseñando a otro que está Justo ahí enfrente Vale, ¿y cómo llego yo ahora hasta allí? Vale, de momento lo único que estoy viendo Es que puedo subir aquí Y de aquí pues supongo que... No No, de aquí tendré que ir aquí al frente Porque no hay otro sitio Y de aquí tendré que subir por aquí Porque no hay otro sitio Y de aquí tendré que ir a la izquierda Pues porque no hay otro sitio No empecemos con las tonterías, por favor No empecemos con las tonterías, por favor Vale, sube Y ahora, me estás diciendo que de aquí Aquí a la izquierda No te agarras Pero... ¿Qué? Igual puedo llegar ahí de otra forma Voy a bajar Ah, había que bajar Había que bajar Y con lo que hemos tirado antes, ¿verdad? Subo de vuelta Eh, que lo que he tirado antes Es este Sí, me da a mí que iba a ser así Vale, y que lo que yo estaba intentando No estaba mal pensado Pero no era lo que el juego pedía Sí, me da a mí que era eso Desde aquí Vamos a saltar aquí enfrente Aquí saltamos aquí Y efectivamente Eh, incluso ya desde aquí podría haber disparado No sé si llega, pero... Sí, desde aquí podría haber disparado ya, creo Pero vale, vale, vale Ya está Aquí voy a... De todas formas Lo que yo estaba intentando Bueno Me entiendo que se podía hacer Y que si no se estaba agarrando Es porque no le daba las ganas Saca la ballastita Disparamos Pum El candelabro termina de caer Pum Revienta la cruz Y revienta la puerta Listo Chicos Bien Warrior de Romulo Completada ¿Me ha costado? Un poquito Muy lejos aquello, ¿no? Para hacer un salto de fe Eh... Yo creo que sí Muy lejos Bien Tírate Tírate porque no te vas a matar desde aquí Pegaos una buena hostia Pero no te matas Ya está Listo Chicos Listo Hay que ofrecer ahí abajo No tengo ni idea De cómo se llegará hasta ahí ¿Aquí por el lateral o abajo? No, por el lateral no hay No hay entrada Y por el otro lateral Pues supongo que tampoco A ver Que eso sea el sol No, pues No, no parece que se puede llegar Ah Que hayan esas canalitas Para bajar desde aquí Vale, tranquilo Ya está Tranquilo Tranquilísimo Chicos Abrimos los cofres Cogemos el pergamino Este de Romulo Y con eso dejaremos Y con eso dejaremos El magnífico Episodio de hoy Donde hemos completado Dos guardias de Romulo Hemos hecho Por reventado Hemos matado a un agente de estos Templario Y bueno Bien, ¿no? Bien, no, no No está mal No está mal Episodio En el que seguimos completando Cosas secundarias Armándonos Preparándonos Para reventar A los Magia Dale ahí Yo creo que este Yo creo que lo que nos queda De historia es el final Yo creo que sinceramente Que lo que nos queda De historia es el final Porque es que se puede Completar ya todo el juego Y si estamos en un punto De que se puede completar Todo el juego Pues Si no es el final Pues ya me dirás tú Ya me dirás tú Cuando va a venir el final No vamos a completar el juego Quedando todavía En la mitad de la historia principal No tendría sentido Sube por aquí Abrete el cofrecito Y Bergamino número 6 Bergamino número 6 Vuelve a Roma Me están señalando Estas escaleras Así que Espera por aquí Espera por aquí Si a la derecha Le apetece bajar Sí Efectivamente Por aquí Chicos Volvemos a Roma Guarida de Rómulo Completada Nos quedan Dos Nos queda también Algún refugio De los templarios Algunos encargos Alguna memoria Todavía De Cristina Por eso En próximos episodios De Assassin's Creed Hermandad Nos vemos En el siguiente Chao Game over 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 Gracias por ver el video.